Un hombre rico y su hijo tenían una gran pasión por el arte. Tenían de todo en su colección, desde un Picasso hasta un Raphael. Muy a menudo se sentaban juntos a admirar las grandes obras de arte. Desgraciadamente, un día, el hijo fue llamado a la guerra. Fue muy valiente y murió en la batalla, mientras rescataba a otro soldado. El padre recibió la noticia y sufrió profundamente la muerte de su único hijo. Un mes más tarde, justo antes de la Navidad, alguien tocó a la puerta. Un joven, con un gran paquete en sus manos, dijo al padre. Señor, usted no me conoce, pero yo soy el soldado. Por quien su hijo dio la vida. Él salvó muchas vidas ese día. Me estaba llevando a un lugar seguro, cuando una bala le atravesó el pecho. Muriendo casi al instante. Él hablaba muy a menudo de usted y de su amor por el arte. En sus ratos libres, que eran muy pocos, el muchacho se dedicaba a pintar. Tome, tome este paquete. Yo sé que, que no es mucho. Aprendí mucho de su hijo. El amor por el arte. El amor por las pinturas. Yo no soy un gran artista, pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted recibiera esto. El padre abrió el paquete. Era un retrato de su hijo. Un hermoso retrato. Un cuadro pintado por el joven soldado. Lo contempló con profunda admiración. Claro, el soldado había capturado la personalidad de su hijo en la pintura. El padre estaba tan atraído por la expresión de los ojos de su hijo, que los suyos propios se arrasaron de lágrimas. El padre agradeció al joven soldado y ofreció pagarle por el cuadro. ¡Oh, no, no, señor! Yo nunca podría pagarle lo que su hijo hizo por mí. Este es un regalo. El padre colgó el retrato arriba de la repisa de su chimenea. Cada vez que los visitantes e invitados llegaban a su casa, les mostraba el retrato de su hijo, antes de mostrar su famosa colección. El hombre murió unos meses más tarde y entonces se anunció una subasta con todas las pinturas que él poseía. Mucha gente importante e influyente acudió con grandes expectativas de hacerse de un famoso cuadro de esa colección. Sobre la plataforma estaba el retrato del hijo. El subastador golpeó su mazo para dar inicio a la subasta. Empezaremos los remates con este retrato del hijo. ¿Quién ofrece por este retrato? Hubo un gran silencio. Entonces, una voz del fondo de la habitación gritó, ¡Ey! ¡Queremos ver las pinturas famosas! ¡Olvídate de esa! Sin embargo, el subastador insistió, ¿Alguien ofrece algo por esta pintura? ¿Cien, doscientos, trescientos, quinientos, mil, en fin? Otra voz se dejó escuchar de entre la multitud. ¡No venimos por esa pintura! ¡Venimos por los Van Gogh, por los Rembrandts, los Picasso! ¡Vamos a las ofertas de verdad! Pero aún así, el subastador continuaba su labor. Aquí está este cuadro. ¡El hijo! ¡El hijo! ¿Quién se lleva el hijo? Finalmente, una voz se escuchó desde atrás. Era el viejo jardinero que durante muchos años sirvió en la casa de aquel hombre que vio crecer aquel hijo que se había ido a la guerra. Siendo un hombre muy pobre se atrevió a ofrecer algo por el cuadro ya que deseaba tener un hermoso recuerdo de las dos personas a quienes había servido durante toda su vida. por eso solamente dijo Señor yo quiero comprar ese cuadro pero solamente tengo diez pesos. El subastador dijo ¡Ey! ¡Tenemos diez pesos! ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién ofrece más? ¡Veinte! ¡Treinta! ¡Cincuenta! La multitud se estaba enojando mucho no querían la pintura de el hijo querían las que tenían un valor incalculable. Finalmente el subastador golpeó por fin el mazo ¡A la una! ¡A las dos! ¡Vendida por diez pesos! ¡Empecemos con la colección! dijo uno y entonces el subastador soltó su mazo y dijo ¡Lo siento! ¡Lo siento damas y caballeros! Pero la subasta llegó a su final ¡No podían creerlo! ¡Ey! ¡Pero las pinturas dijeron los interesados! ¡Lo siento! comentó el subastador cuando me llamaron cuando me llamaron para conducir esta subasta se me dieron indicaciones de un secreto estipulado en el testamento del dueño yo no tenía permitido revelar revelar esa cláusula hasta que no se hubiera vendido este cuadro pero como ya se vendió debo decirles lo siguiente aquel que comprara este cuadro heredaría absolutamente todas las posesiones de este hombre incluyendo las famosas pinturas este hombre que aceptó quedarse con el hijo por solamente diez pesos se queda con todo un profundo silencio invadió la sala ¿Qué mensaje debemos aprender? Nuestro Padre Celestial envió a su Hijo para que todo aquel que lo acepte automáticamente acepta el regalo más maravilloso y sublime del Padre la vida eterna la compañía permanente de nuestro Creador ¿Y tú? Sí tu amigo que me escuchas ¿Aceptarías al Hijo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!